Imagina tres ciudades en una muralla Imagina tres murallas en una ciudad Donde son tus ojos los que ven Tus pasos los que guían Tus manos las que tocan Piedras Ariak No ayú De los muros que nos unen De los muros donde tú, y yo, y ellas Permanecemos en el ahora Orain Mednon Son nuestros recuerdos, son el suelo que pisamos Son encuentros de medianoche Son secretos compartidos Somos tú, y yo, y ellas Somos vida Piscía ver a Gara No son plen duvi De un instante a otro instante De los instantes que recogen estas piedras Tengo algo que contarte Enzun Yo que el que yo sabe dir Imagina ciudades con historias Contadas por sus gentes Imagina Itzazu Iriak Donde la cultura sea un eco permanente Donde seamos lo que somos Y también Lo que queremos ser Imagina Itzazu Iriak Donde hagamos de la creación Un acto libre Auténtico Sin igual Imagina Uriyo la cultura Donde nuestra política sea la proximidad Donde lo sembrado se recoja mano a mano Y Cerdis De la tanta estanta Donde los saberes sean sabores Aromas Colores Urbillecoac Mire hondo a Neisa y Tudalaco Donde viajarse a hacernos más valientes Emada su escueta O hacen Si me dejas perderme en tus calles Mañana te despertaré con flores Déjame perderme en tus portales Mirar por todas tus ventanas Caminar por tus viejas costuras Utsi da zuzure erdigunera bidaiatzen Barrutik ezagutu nahi zaitut Zure erraia karakatu Respetua ikasi Imagina ciudades como estas Conmigo Zurekin Afektua No Zurekin Yes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.